¡Gallegos! ¡Hey, niñas, niñas! ¿Qué sucede? ¡Firme, firme! ¡Firme ahí, firme! Tengo una noticia importante que darle a partir de hoy va a subir el rating de este programa para que sepan no, va a subir, va a subir, pero ¿de qué manera? voy a hacer unos cambios estéticos quiero, me refiero a la estética, al vestuario no, no se ilusione, no se ilusione no se ilusione que el presupuesto no da para eso más o menos para que sea ¡Gallegos! ¡No, no, no! ¡Clorofino! ¡Dime! ¡Y yo, el bigote tuyo es igual que el mío! Oye, sí, pero el mío es verde ¡Sí, pero el mío es negro! Venga acá, una pregunta déjeme acercarme ya que usted está pegado a los carros de la carne ¡Oye, viniste vestido! ¡Viniste vestido! ¡Viniste vestido del mío y no! ¡Sí, ya sé por qué! ¡Está clarito el día! ¡Sí, sí, sí! ¡Oiga! ¡Déjeme hacer! ¡Le dije a Ramoncito que ese pantalón no! ¡Oiga! ¡Y te dijo azúcar! ¡No, no me dijo ningún azúcar! ¡Déjeme preguntarle ya a usted, señor mío! ¡Me imagino que las voces que me hablan se iluminen! ¡Déjeme hacer una pregunta! ¿Cómo piensa usted subir el rating aquí? ¡Déjame decirte! ¡Si aquí el rating ya está arriba! ¡No, no! ¡Depende! ¡Y han contado conmigo! ¡Depende! ¡Porque se necesita en este canal a un conductor español! ¡Ole! ¡A esto lo que hay que ponerle es ahora! ¡Oye! ¡Ya tenemos a un chileno! ¡Ahora también quiere meterle a un español! ¡No, no, no! ¡Don Francisco ya no es chileno! ¡Don Francisco es internacional! Espérate un momentico Lo primero que quiero hacer para que me escucha cómo es el negocio ¿Qué es lo que quiere hacer? Aquí hay que cambiar el vestuario ¿A las cantantes? ¡¿El vestuario?! ¡Si el vestuario! ¡El vestuario! ¡¿El vestuario?! ¡A las cantantes hay que poner las entrusas para vender! ¡Uy! ¡A todas no! ¡A todas no! ¡Usted! ¡Usted está seguro! ¡No! ¡A todas no! ¡Bien! Entonces, ponemos holguita y dejamos a los demás sin vestir! acuérdense que es el negrito, no es el colombiano los músicos también van en trusa me la juego, me la juego con cualquiera no, no, escuche usted imagínate a Fofi en trusa no, Fofi no me preocupa el que si debe ser duro verlo en trusa es William porque con ese color de litro de leche en trusa no nos deja de ver nadie en el barrio le decían tu boludo fría oye, vamos a hablar de los negocios que es lo que tenemos que hacer se va la alegría, se va el sabor ¿quién decía eso? sigue para el chico oye, clorofilo este también va en trusa ¿cómo, cómo? ¿cómo que es un trusa también yo? este trusa es un peligro porque si sale de verdad el clorofilo que tiene dentro usted no clasifica déjeme preguntarle algo de verdad que usted piensa subir el rating ¿cómo lo piensa hacer? esa es la gran oportunidad que hay no es que yo soy el cristóbal negrón ¿cómo dice usted? el conquistador por excelencia ¿así? claro, las mujeres además, cuando ponga a las mujeres en trusa voy a hacer un concurso y la que gane, se gana un premio ¿y quién es el que va a dar el premio? yo usted ¿y sabe cuál es el premio? es decir, que usted es el cari Bernal y el que da el premio también yo soy como el gobierno cubano lo quito y lo doy lo quito y lo doy y lo quito y no lo doy más como usted ha cambiado por él, ¿no? se ve que usted no va más nunca por el teatro por ti oiga, ¿y qué premio va a dar? voy a dar un premio que es un fin de semana en un hotel de la calle 8 conmigo para que sepa un hotel de la calle 8 ¿cuántas estrellas tiene el hotel ese de la calle 8? depende de las que tú necesites ¿podrá tener cinco estrellas? está bien dejémosla en cuatro y medio para que no me salga tan caro está bien seguro es el Executivist de la 72 por donde cruza la línea todavía usted es muy joven en este pueblo me está complicando no, déjeme decir una cosa la pregunta que quiero hacerle y usted de verdad es un conquistador de mujeres a la baja muchacho figúrate tú sabes con quién con quién quiero tener una cita para hablar y proponerle negocio a ver si te subo el rating del programa con Paris Hilton venga acá usted clorofilo ¿cree usted que este moreno de pelo si cuando haces de negro eres de pelo bueno pero de blanco tienes el pelo también muy bueno yo la convenzo a ella porque yo le meto una muela en el estilo ese pacotillero que tiene ella dígame que ahí está Paris Hilton ¿qué le dice usted si la mira a la cara? a ver imagínate que está ahí le digo espérese urrante urrante toca música de Paris no no salsa no salsa no de Paris Hilton y va dale querida Paris aquí le dicen a la fiesta Paris sí también tiene que ser romántica a ver si alguna vez Aspen House Aspen House que yo no tengo suficiente dinero para ti te darás cuenta que quizás un diamantes o un día después que mi mansión en la vida es conquistar una mujer como tú y para tu iPhone-mación te digo que ya cuse mi cabeza para eso así que aquí todo puede cambiar de un momento a otro oiga y si tú tú decidirás si o lo tomas o lo dejas o lo tomas o lo dejas y no me joyas más con eso que tú tienes que no me joyas no me joyas no me joyas más con eso que tú tienes la fortuna de 20 millones ni te hagan la chica high class que yo muy bien que tú eres un poquito putanesca oye no soy italiano seguramente y que seguramente ella le va a responder a usted yo le voy a responder como si fuera Paris Hilton córrese para acá ¿seguro? sí este es mi chofer Clorus diga Javier gracias y Paris Hilton te dice yo sé Paris mire negrito de pacotilla lo que le voy es decir efficient bien primero que todo lo que le voy a decir yo no sé como tú hallarías la forma de llegar a mí ni importar cuál es tu plan 8 tú y un no no ese no ese número a mí me gusta para conquistarme pero lo último que me factoría te diría ella es que alguien me diga con quién homeless yo tengo que estar así que tumba que estar y pumpkin queo y pumpkin queo ahí se liga party hilton tengo una frase que dice open the oil que la moca fly me gusta eso pero el que más me gusta es que para poder tener un show no me escupa dime lo que quiera pero sin escupir pues para tener un show lo primero que hay que hacer es tener buena música ya entendí escuche usted lo que tenemos aquí bárbara ruiz la la ¡Suscríbete!